Amigos de XFM, ¿qué creen? Hoy nos lanzamos al primer concierto, a la primera fecha de Grupo Firme aquí en el Foro Sol. Vean, o sea, apenas cambia el semáforo y ya está toda la gente cruce y cruce y cruce porque esta es la entrada principal. Aquí toda la gente tiene que ingresar y nosotros ahorita, en cuestión de minutos, tenemos una sorpresa. Yo les voy a estar narrando todo lo que se vive, cómo es llegar a un concierto de Grupo Firme desde que las personas se estacionan o se van bajando del metro. Esta es una de las entradas, de hecho es la única, bueno, no hay dos, pero esta es la principal. Vienen unos minutos más y miren nada más, comenzamos con esta sorpresa que les tenemos preparados para todos ustedes. Porque sí, esto es secreto, pero vean esta camioneta. Vengan, acércate, 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 acércate. Vengan, vengan, vengan. Y nos vamos rápido. Órale, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Una de las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Sí, vente amigo. Vente, 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 vente. Vénganse, vénganse, amiga, no. Amiga, la poquita foto, poquita foto. Sigámonos, sigámonos. Sigámonos, amigo, amigo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Estas son experiencias de EXA. No pueden ser. Acá si hay alguien del equipo de EXA que también me puede ir ayudando, se nos va a juntar. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, amigos, vámonos, vámonos, vámonos. Vénganse, vámonos. Seguimos grabando, seguimos en vivo, llegando al Foro Sol. Vean eso, estamos llegando al Foro Sol, sí, una de las sorpresas que tenemos. La gente quiere foto, la gente quiere foto, que si te tomas foto, que tomas foto. Vámonos. Me toman la foto, me toman la foto. Sí, me toman la foto. Ya para entrar. Ya he entrado, ya estamos, pero mándase a unirad porque no dejan pasar. Déjame la mensaje que me la tome. Vámonos, corre, señora. Júrame que eres tú. Te vengo viendo desde Oaxaca. Ay. Ponte. Mil gracias, mil gracias. Ay, no se burra. Ahí está, aquí estamos. Ay, no sé cómo le hace esto. Ay, no se preocupe. Ahorita si no nos vemos por ahí adentro, vamos a estar en el Sándex. Vengo de Puerto Escondido, Oaxaca. Ay, qué linda. En las seis de la mañana. En las seis de la mañana. Y ya estamos. Nada de ingresar al Foro Sol, hermano. No, no. Qué tumulto. Toda la gente quiere foto contigo. De verdad, muchísimas gracias. Fue una experiencia extraordinaria, pero aparte el estar ahí backstage con Edwin Cass y todo grupo firme. No, 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 macho. Es una locura. ¿Qué sentiste cuando venía bajando? Estaba nervioso, me mandaron primero a tomar fotos para ver qué onda. Cuando baja el grupo y me saluda, güey, él es igualito, me abrazó su hermano, no mames. No, mames. No, mames. Y luego baja él y yo, güey, se me temblaron las piernitas y todo, pero te los juro, te los juro que, familia, esto ha sido una experiencia como no tienen una idea, de verdad. Muchísimas gracias, Hexa, y ahorita nos vemos allá. Y esto es lo que dice. En el concierto, ¿cómo no? Solo Hexa hace posible esto. Te pusimos, no, no de cerca en el concierto. ¡Dios, joder! Lo abrazaste. ¡Hermano! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Échale, échale una, échale una! ¿Qué parte no entiende? ¿Cuándo te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Seguro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirlo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!